Amita ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué? ¿Quién dice? ¿Acaso con esa planta se limpia? ¿Estás ensuciando tu mano? Tu mano va a apestar feo, va a caras No hagas así, por la pura edad ¿Para qué vas a borrar tu manchita? Déjala así nomás Así es tu mano, pero Así es tu mano Peor verde se va a poner tu mano De mañana vas a ver verde Vas a pensar que alguien te ha pegado Ya mamita, no hagas Bote, eso no vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!